Quiero cagarles pareja con esa rolita para saludar muy inesencial a toda la banda que está presente Dice para todos los inquietos, inquietos del sabor esta noche presente Dice venga para el famoso Teca Santos, para el sonido Menón, para el sonido Sharon Esta noche presente Pobranito Silva, para Anthony, para el famosísimo Brian Para el sonido Legendario, esta noche nos acompaña Publicidades Dice Plaga, para el sonido La Chiva, para el sonido Omega Que esta noche nos acompaña también para la famosísima Wendy Para Jenny Cordero, dice para Rosita, la güera, Arely, Chaparrita La famosa Travi, la Flakis, esta noche le inquieta Nancy Para la famosa bebecita Meli, muñequita, traviesita Hoy con quien, esta noche siempre y toda la vida Sonido Cañaveral Vamos a empezar Dale que se vaya para Juanito Lai Lo nuevo Grupo Quinduana Vamos a bailar Juanito Lai Sabroso Aquí comienza lo bueno Y este es el espío y el sabor De Nueva York Dice toda la maldita Mafia, primos, primos Primos, primos Lo dijo Telemundo loco, primos, televisa Primos es el terror del mundo Esa noche el famoso Capulín Borra, Cenderri, Chacal Zancudo, Gavino Esa noche para el famoso chistoso Zorro, Ponchas Para el famoso Oceda Y los que faltaron Dice Nada más Y la mugre Es escuadrón Piolín para Rufle Casper La mugre, la mugre, la mugre, la mugre Hoy y siempre Juanito Cañavera Dice toda la Cañavera Todos dos aigados Todos dos aigados Hasta que se lo lleven la maldita calaca La chamomanía Toda la vida Cañavera Esa noche para mi firmación es el kilo Tambo, tambo, tambo Venga los amores La famosísima Cátarín Ciudad de Nueva York Dale sabor Tambo, 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 tambo Sonido Cañavera Échale más Dice toda la Cañavera Y la chamomanía Siempre, pero, siempre, pero Siempre, pero, siempre Sonido Cañavera Dice Familia Romero Hoy me llena el siempre Sonido Cañavera Échale más Ariel Hernández Ariel Hernández Mi compadre Esteban Esteban Acá Acá Acá, bro Para el sonido Concer Dale sabor Dice los dos y tres Primos otra vez Si quieres cumbia Una caña bandota Los de los primos Los primos, los primos, los primos, los primos, los primos Llegó la banda de Neatica en Puebla Para la amiga Marisol Santa María Y se encuentre en cada mano Sus padrotos huachicanos Aquí estamos Para el fighter El famoso Chaquetes Esa noche la WC 187 Todos los traviesos Pánico Perico La TBL Dice para el famoso peixe La AA Hoy y siempre Y este es el estío y el sabor Hay manos azules Dice pocos pero locos Pero nunca olvidados 100% Traviesantes De Mancata Próximamente Brooklyn 1, 2, 2, 6, 7 El maldito Spider La WC Pánico Traviesantes La banda de Mancata Nada más que Función Dice para la Esbio El maldito George Todos los Tra, 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 tra Tra, 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 tra Tra, 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 tra Toda la vida cañaverá, hoy y siempre Dice para el sonido Jensi Sonido Latin Fire César Higano Para el sonido Rock en serio Brooklyn Barrio Víctor TV Juanito Live La Cámara Chambera Dice Master Jimmy Bercho Siempre, 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 pero, siempre, pero, siempre Sonido Cañaverá Sonido California Que suene, que suene, que suene, que suene Ahora Ahora Sonido Cañaverá Grupo Quintana Quintana Ya llegó la gente de Wayne Cindy La Cine La Cine La Cine La Cine Dice para el sonido Strander Sacate el contra escala Sección Cuarta La Cine La Cine Y la Cine Y la Cine Y la Cine Y la Cine Desde Wayne Y si quieres un día Sabrazo La Cine Echa el error de Vidal Solido Cali, 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 cali Para el famosísimo Alondra Siempre Cañaveral de andanio A huevos Esa noche me ha quedado el lobo Feliz cumpleaños Me ha quedado la Mari La Mari, la Mari, la Mari, la Mari Mario Ortiz Yeah Vamos y caballeros Hasta aquí nada más Algo de la música Sabronza El grupo Quintana